De parte de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras, ANDE, les deseamos una feliz Navidad. Que la familia costarricense vea reflejado todos sus sueños en este 2022. Que logremos que la educación pública siga siendo para todos y para todas y que el 2022 esté plagado de mucha felicidad para el sector laboral. Con muchísimo cariño, bendiciones en Navidad, un próspero año nuevo para toda nuestra afiliación andina y para todo el pueblo costarricense. Desde nuestro sindicato un gran compromiso de continuar en la lucha por la defensa de la educación pública y la reivindicación de los derechos de la clase trabajadora. Vamos para adelante.